¿Qué es la Nación? Estamos como en mayo. Como estamos, se vuelve a inundar. Lo hemos escrito, hemos hecho una planilla, hemos dicho qué había que hacer, de qué se encargaba la provincia, de qué se encargaba la nación. Hagan los proyectos y la nación los paga. Hasta el momento no hay ningún proyecto. Si lo que hemos pedido en mayo eran proyectos, porque hoy seguimos diciendo, manden plata. O sea, de los 800, 370 millones, casi 400 millones, eran de la localidad de la Madrid. En donde había que hacer todo un sistema de terraplenes a la vuelta de la Madrid, o sea, siguiendo lo que se llama el Canal de Guarda, que está al oeste de la ciudad de la Madrid, profundizar el canal, terraplenar, y todos los meandros del río Marapa, en la proximidad de la zona que es el camino, por dentro del agua, que es el camino del matadero, se llama, que en realidad lo usaban como volcadero de residuos. Por ahí entró el agua. Entonces, toda esa zona había que terraplenar y hacer un recinto cerrado, en la zona baja de la ciudad de la Madrid, inclusive con la idea de hacer, trasladar 110 viviendas, que ya se habían relevado, y esto se firmó el convenio en el mes de mayo. En el mes de mayo, todo esto que yo estoy diciendo, lo hemos escrito, hemos hecho una planilla, hemos dicho qué había que hacer, de qué se encargaba la provincia, de qué se encargaba la ciudad. De esto tengo la nota firmada por Ricardo Ferreira, que es el jefe de proyectos de la Secretaría de Recursos Hídricos, y me contesta, no tengo ningún proyecto, salvo uno, uno, que es una protección en el meandro sur de la ciudad de la Madrid, en donde tengo un anteproyecto que podría ser licitado. El dinero está, el dinero en este momento yo tengo, la afectación en las cuentas de recursos hídricos para usarlo. Y tengo una afectación, que es cómico este tema, en cuentas de vivienda, que me la dio Domingo Amaya, Secretario de Vivienda, firmó la afectación para desafectar 110 viviendas de planes de la provincia en general, que estaban listas, para que se utilicen en la evacuación de la zona más baja de la Madrid. 110 viviendas. ¿Qué había que hacer? Expropiar y tener un terreno. La ley de expropiación no está, no tenemos el terreno. ¿Dónde vamos a poner las viviendas? Como estamos, se vuelve a inundar, pero le digo rápido, con tres medidas rápidas, una es el cierre de la entrada del Sausal, para que el agua del río San Francisco vuelva a hacer la inundación donde lo hacía, que es donde cruza un puente, una alcantarilla, hacia la ruta que va, la 308, que es la que va a Árboles Grandes. Ese era el área que se inundaba. No se inundaba la Madrid en los últimos años. Ahora se empezó a inundar porque se ha acabado un cauce de río que ha entrado antes de la ciudad de la Madrid. O sea, la verdad, esta metodología de pido para ver después cómo riendo cuenta, a la que se ha acostumbrado esta provincia, ha sido nociva. Y es mala para todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!